No quiero llegar, quiero pasar del arco, otro tramo, otro caldo, lo loco, tocalo y baila, lo loco, baila y baila. No, quiero llegar, quiero pasar del arco otro tramo, otro caldo, lo loco, tocalo y báilalo, loco, báilalo, que me tumbes lo, dj, suéltalo. Cantando, apuntando al cielo, perdimos el miedo, ganamos, sonriendo, prendimos el leño y volando se fue el tiempo, bro. El humo pasó, el humo se esfugó y me quiero drogar o no quiero dejarlo, cálmate otro rato, trocalo, lo loco, sacalo y forjalo. El humo, loco, forjalo, olvida lo malo, sírveme otro traco, otro crico, otro rato de locura pura. Y hoy estoy muerto sin cura, ahora pura locura, bajo de madruga, borracho cantando a la luna, mi fortuna de madruga. El ratero me saluda, ayuda, no buscamos, sírveme la última pip de cri, nos cansamos. Salgo pa' la calle, va a darle color, desde que pintaba hasta rapearla. Salgo de mi casa y subo la presión, el nivel, la tensión, donde voy, mancho, color, hardcore. A veces recordando el pasado, lost in the street, the time, se fue volando y no quiero olvidarlo, lost with my team. Lost time, not life, la gozamos más que tú. Que sabrás de lealtad, si nunca tuviste crío, que sabrás de underground, si no sacas matafagra. Yo traigo la ansiedad más dura, la droga más pura, mi verdad más cruda. Yo no quiero cura, ni busco ayuda, no quiero salir de esta locura. Quizás nunca quiera salir de esta locura. No, 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 no. Quiero llegar, quiero pasar de largo, otro tramo, otro caldo, lo, lo, loco, tocaldo y báilalo, loco, báilalo. Que retumbes la odilla y suéltalo, cantando, apuntando al cielo, perdimos el miedo, ganamos sonriendo. Prendimos el leño y volando se fue el tiempo, bro. Trumo pasó, el trumo se esfumó y yo me quiero trocar, aún no quiero dejarlo. Calma de otro rato, trocalo, lo, loco, sacalo y forjalo. Llena el fuego, loco, llena el fuego, loco, forjalo, loco, llena el fuego. Vida lo malo, sirveme otro trago, otro gris, otro rato de locura pura. Y hoy estoy muerto sin cura, ahora pura locura, bajo de madruga, borracho cantando. A la luna mi fortuna de madruga, el ratero me saluda, ayuda, no buscamos. Sirveme la última pip de crin y nos ganchamos. Quiero llegar, quiero pasar del arco a otro gris, otro rato de locura pura. Y hoy estoy muerto sin cura, ahora pura locura, bajo de madruga, borracho cantando. A la luna mi fortuna.